Pone la gallina gris en la iglesia de San Luis. Pone la gallina negra en el cuarto de su suegra. La gallina blanca salta y pone en la rama más alta. La gallina de color crema pone donde no se quema. La gallinita roja pone donde no se moja. La gallinita amarilla pone encima de su silla. La gallina naranja pone ante toda la granja. Pobre gallina verde, pon un huevo y se le pierde. La gallina de color azul pone encima de la bedul. Y la marrón, que es muy tontuna, se va a poner a la luna. Estas son las diez gallinas más hermosas y más finas. Ponen huevos a montones en todos los rincones. Tev Paso. La gallina de color fleece me desal간a. Y la lagrón, que es muy로